aquí pues no tienes luz en las noches como le haces margarito te alumbra por medio de alguna vela o lámparas hay veces con la luna salgo acuera y ya veo la luna y me meto y ya no tengo luz no tengo lámpara no tengo nada porque para cocinar también pues de la luz ya depende muchas cosas una licuadora el vídeo pues comienza ya de esta forma ahorita ando en busca de margarito una persona a la cual vive sola pero más al ratito pues al parecer pues hay que caminar y caminar ah pero qué emoción encontrar estos campos verdes la milpita bien viva y de esta forma pues pinta de otro color estos lugares ya luego viendo pues de repente algunas casas completamente solas y por el momento pues ya no vemos bares habitados o casitas si logro ver algunas casas ahora si comienza la caminata y con cuidado eh con cuidado porque en ocasiones que tal estas si se logra enterrar una pues no creo que me vaya a ir muy bien híjole de veras que si se entierra esta pues pues si que pues si que va a doler eh bueno voy a continuar lo repito en busca de margarito una persona la cual vive sola ya se ha caminado algo ahora pues me toca subir algunos escalones pues no entiendo bien de qué se trata pero voy a pasar este pues este túnel híjole y la otra como ustedes me vienen acompañando en este vídeo pues no me va a dar miedo no me voy a sentir solo cada vez que hablo parece que alguien me contesta ah pero pues es el eco híjole pues son bastantes escalones pero pues voy a continuar de hecho sin lámpara se va a ver así mire híjole híjole si que está interesante pues el túnel en el cual pues poco a poco lo voy avanzando más al rato pues el regreso también va a estar bueno por aquí vemos agua ahorita en estos momentos si alguien me lo puede preguntar qué es lo que se siente pasar en estos lugares se siente mucho frío ya ya hay poco oxígeno si pues ya hay muy poco pues más y más escalones bueno pues les pido un favor no se vayan a comenzar a aburrir con este recorrido que se está haciendo y para esto pues hay que tener muy buena condición híjole parece que ya voy a salir continuo creo que ahora en lugar de caminar hay que tratar de pues de gatear híjole híjole bueno pues aquí les comparto algo más pues hay mucha agua en este lugar por ahí es donde está el amigo margarito y le hablo de tú porque margarito pues digamos es una persona joven y ya cuando una persona es adulta de cariño se le dice tío o tía y a margarito también de cariño pues así le estoy llamando hoy pues a ver por dónde anda margarito y margarito pues tiene su leña y aquí algo de cemento buenos días veo que estás pues dándole algún aplanado aquí a la casa aquí le estamos haciendo un poquito mire el trabajo porque aquí estamos solitos solos con dios nomás mire trabajando y pues lo que me poquito me va ayudando la gente y por eso aquí estamos mire haciéndole algo aunque sea aunque sea medio medio haciéndole algo porque este como ya no veo bien ya no veo bien este por eso estoy este aquí aplanado aunque sea despacio para que se tapen los huequitos para la chintetlagua porque luego sale mucha chintetlagua si y de hecho la chintetlagua pues es una araña venenosa este como este ya para que se rellene aunque sea los huequitos y aunque sea disparejo que quede pues si aquí le estamos dando al trabajo aunque sea de poco que se puede pues porque yo vivo solo margarito la gente te ha ayudado con cosas si pues me ha ayudado eh me ha ayudado la verdad con poco si me han ayudado este a un poco de económico poco pues pero ahí lo voy juntando juntando y ya compro mis cositas y aquí ya le voy haciendo algo porque mire aquí este yo no tenía nada mire estaba todo el baldeo todo el terreno baldeo estaba este de ladera y todo aquí donde estamos en este cuartito mire yo aquí los cargó con el pico con el pico y la barreta a la una de la mañana hice una casita por allí en la heladera hice una casita y este y poco a poco lo fui escarbando me paraba a una de la mañana y a darle con la luz del carro y la luz de la luna pues que nos dio y así pues y así le fui haciendo hasta que yo me encontré un amigo ahí en mi barrio me dijo mira dice supe que te sacó te sacaron tu casa y yo te quiero ayudar con dos armex y le digo si le digo muchas gracias si si te lo agradezco amigo me dio dos armex y ya allí consiguió otra persona le dijo mira dice este yo le doy tengo un millar de ladrillo choco ay que le vaya buscando y se los dos no dice y se que le eche ganas yo le voy a echar los kilos dice por medio de ayudas estás construyendo tu casa margarita por la ayuda eh por ayuda porque yo así sinceramente pues yo ya no puedo trabajar bien porque mire a mí me cortaron medio pie y ya no 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 puedo o sea trabajar así como trabajaba antes pues ya no puedo y la vista y la vista me está fallando también margarito cuántos años tienes yo de edad tengo 53 años estás joven y a los 53 años la vista ya anda fallando ya me anda fallando y me anda fallando la vista y pues así le vamos aunque sea cuando la gente pues me ocupa un rato para trabajar pues voy unas horas, tres horas, tengo 60, 70 pesos son buenos pues claro para comerse unos frijolitos o tortilla pues aquí mismo o de aquel lado vi que hay un espacio donde preparas tus alimentos sí apenas lo hice este el sábado lo estoy haciendo como que sea con lámina rota porque no tengo los recursos y por eso con lámina rota lo que me da la gente pues lo agarro que tengo un corazón eh porque diosito pues yo digo ayúdame antes de hora a veces no tengo ni para comprar tortilla pero bajo por ahí tengo que de 10 pesos 5 pesos pues y lo voy a completando pues estaba yo desanimadón con aquí pues para que me vine para acá pues porque estaba solo ¿Quién más te ha visitado margarito? pues ahorita pues ayer vino un cuate dice ¿qué hubo? dice y ya vas de ocuparse los dos bultos de cal que te di no le dije que no vino al albañil pero ya mañana le voy a empezar yo solo le dije a darle poco a poco o sea despacio así es que no vino al albañil no vino y como no vino pues te tocó a ti la talacha margarita yo le voy a dar aunque sea que nomás que le tapen los huequitos aunque sea algo que sea disparejo que quede pues pero yo lo voy a hacer pues sí me siento me sentía desanimado pero ahorita con la visita de ustedes ah gracias agarre ánimo más ánimos pues pues el ánimo de ir para arriba margarito nada para abajo margarito híjole pues si me costó un poco llegar aquí margarito pero pues lo estoy haciendo con gusto fíjate que que este no es que mira te costó y yo bueno que bueno que viniste pero ahí este aquí arribita este mataron a una persona los perros no y si te expusiste al venir hasta por acá mira porque yo como te digo ay los perros se comieron a una persona comieron se comieron a una persona pero porque que tendrían hambre que pasaría margarito mira los perros andaban sueltos está la casa ahí no estaba cerca ni nada nomás son unos pedazos del hambre de poa que le hicieron como un cerquito así estaba y ahí pasó el señor y se lo comieron se lo comieron porque mira lo hubieras visto como sacaron la foto verá estaba reseído y es que en ocasiones los animalitos buscan que comer buscan solución tal vez no era ni su intención de ellos de pues de acabar con una persona pero si tenían hambre tenían que satisfacer su necesidad ellos y mira lo que pasó pues si pues yo mira le voy a decir hay casi las personas casi yo no yo no paso por ahí de noche no paso porque está peligroso pues ya no sé si creo que mataron a los perros yo mi camino es esta vereda de acá miren del otro lado esta vereda mano derecha yo por la vereda de ahí me voy para allá margarito como como quien dice entre mal margarito agarre la otra ruta si bueno si porque este te viniste todo el camino así es pero allí yo camino por un arroyo por el arroyo camino al arroyo que sale esta vereda yo casi no paso por ahí porque me da miedo pues mucha gente pues le teme a pasar por ahí muchas señoras dicen no como lees que pasas por ahí dice ya ves como hicieron los perros al señor pues si le dije pero yo que le hago solamente cuando hay agua entonces paso por ahí le digo cuando llueve se baja la avenida del arroyo le dije pues yo por ahí paso pero de día de noche yo no paso de noche le digo porque si está peligroso ahí ese está peligroso si se expuso pasar por ahí señor porque está feo las cosas no yo como yo dije yo nunca voy a pasar por allá pero gracias por prevenirme para la otra voy a tener cuidado así es no si hay que andar con cuidado hay que andar con cuidado porque este como le digo no está peligroso el camino eh está peligroso está peligroso el camino porque no sabemos más para allá abajo como usted la cosa porque todos tienen perros gracias gracias a Diosito no gracias a Diosito que que lo trajo para acá para esta gente para este pobre pues que no tiene pues tiene y con las ayudas de Diosito pues con eso estamos saliendo adelante yo me siento muy contento que usted vino de veras me siento muy contento que usted vino a visitarme porque casi casi no viene nada más a veces viene que me da material viene a ver como ya vas avanzándome y por eso le digo debemos darle gracias a Dios no primero Dios Margarita primero Dios me puedes mostrar pues tu casa tienes un sartén sartén miren que en ese me me hizo pues como le digo no 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 tengo gran cosa tengo una cubetita un bote pues agregar agua el agua de donde la traes Margarita aquí de la cisterna hay como cisterna de ahí ya viene el agua de ahí carro el agua si de ahí carro el agua ya pues aquí miren ahí atrás pues ya me hice mi vamos para allá Margarita miren pues si miren como estoy aquí viviendo mi lámina rota le pongo ese nailo miren te proteges con este nailo con ese nailo pues pegotea es usada la lámina pero lograste poner techo ya Margarita puse techo y aunque sea un nailo le pongo para que no me caiga el agua en mi cabeza sobre mi pues le voy a enseñar a ver como estamos viviendo la otra que bueno que tienes leña para poder cocinar tienes más láminas mira carro leña pues la lámina que me dan por ahí usada pues pues me lo traigo pues para algo más de servir por un cerco pues mire con la ayuda aquí con gente que me dio pues empareció un poquito porque estaba muy de heladera con esto miren donde me duermo mis costales donde guardo mi ropita sucia en tu colchoneta es donde duerme Margarita aquí duermo en mi colchoneta hace rato mencionaste que no estás solo Margarita no estoy solo aquí tengo a mi cristito que me cuida me dicen las personas que hayan cuidado con las culebras no le digo allí tengo mi cristito que me cuida miren y yo cada que me cueste me persino me levanto me persino en el nombre de Dios vamos a darle lo poco que se pueda y ahí estoy ahí afuera tengo una base de una cama pues que se le pongo mi colchoneta pues no tengo colchon pues no tengo y aunque tuviera colchon pero miren la lámina está rota el otro día que llovió no me cayó muy fue el agua por el náylo pues hace unos días llovió y Margarita pues nos sigue mostrando como vive si mire como vivo aquí afuera mire claro Margarita aquí afuera tengo mi base de la cama que me guardaron pues ya está usada ya está usada la base ya no sirve Margarita ah pues hay que armarlo esperemos que si se puedan rescatar después de la base que si pero Margarita hay voluntad de la gente que te está apoyando no te dejan solo hay cosas que pues todavía sirven en ocasiones hasta terminan en la basura pero lo que termina en la basura sirve si mire hasta allá donde se ve ese lago hasta allá carrió el agua ah más para el fondo si allí está la y tienes razón ahí está el lago si allí está el lago de ahí carrió el agua para mi mezcla por unos árboles que pienso sembrar al menos arbolito a ver aunque sea una fruta que algún día ya sembró unos nopales y desde allá carrió el agua desde allá Margarito tiene razón de hecho aquí ya está una plantita y la plantita pues muy agradecida este cual es limonar Margarito mandarina mandarina está agradecida la plantita y se ve que es feliz en este lugar y sembraste nopales Margarito sembraste nopales que gallatas arreglar para regarlo pues con el tiempo van a ser grandes y ya ven que cuántos alimentos se pueden preparar con ellos mande así es digamos esta es la cría esta y aquí hay otra mira mire cómo está mi escalera pues sí la hice la hice con unos palitos la hice con unos palitos y yo otros clavos que conseguí pues ahí la hice pues sirve claro que sirve Margarito y ya ya lo lo ocupa uno si para comprar pues no hay no hay para comprar no hay para comprar y se pone solución y se puede hacer pues me regalaron esos palitos llévalo dice leña lo ocupas pero mire mi escalera ahí está mi escalera aquí lo que tengo es esta cocinita mire con huecos con huecos mire pero ahí estamos haciéndolo apenas la cocinita aquí en esta cubeta tienes tus trastes o que son aquí tengo este un vaso un este un bote con poca azúcar tapadera a veces aquí meto mi tortilla o frijoles para hacer pues para guisar para guisar unos frijoles de esos de que le dicen los criollos ya esta bolsa pues ya son desperdicios pues que ya lo voy a sacar para quemarlo para que no se asocie la cañada para eso ya lo voy a sacar y a quemar pues porque si lo dejan en el suelo vienen los perros vienen los perros asesinos también no da miedo pues hay que tener cuidado margarito margarito perdón aquí hay otra bolsa que guardas tu ropa si es un poco de ropa ropa usada que me regalaron y ya este pues aquí lo guardo para este para ya este sacarlo ahora no se dice ya lavarlo ahí hasta el bordo pues allí lo lavo ahí llevo mi carretilla y lo lavo pues es otro costal que está ahí es tortilla seca pues ya ese se lo se lo vendo al que tenga un marranito ya me dan que sea cuatro kilos de tortilla y así pues le voy no yo no desperdicio las cosas pues y ahí lo voy echando lo poco que me queda y ya lo lo vendo ya me dan que sea cuatro kilos de tortilla y así me voy ayudando aquí es donde preparas tus alimentos margarito mire aquí apenas como lo dice esto la cita así como está pues está 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 feo pues lo estoy haciendo pero ahora que ya este ya lo acabe voy a voy a quitar esta lámina usada y voy a cortar carrizo y lo voy a acercar de carrizo aquí lo voy a acercar de carrizo también todo se lo voy a quitar porque se ve un poco mal que ya consiga carrizo lo voy a acercar de carrizo ahí porque no no tengo para poner nuevo margarito y tu familia no mi familia por ahí lejecitos anda andan lejos anda lejos mi familia no ni se acuerdan de uno yo pues aquí con con las gracias de dios pues ay nos vamos saliendo con las ayudas y con diosito pues que le doy gracias a dios pues que prefieres prefieres seguir viviendo solo margarito pues si no pues aquí miren pues al principio como digo este si estaba yo un poco triste pero ahorita así como ya mi visita y todo pues yo estoy más contento más contento y más feliz pues porque ya tengo otro amigo otra persona claro cuentas con un amigo más margarito con un amigo más lo bonito es sembrar amigos y no enemigos y a diarios hay que ir sembrando más y más amigos eso si así es tener buenos amigos gracias a ustedes y a dios que me los puso en mi camino que me los mandó pues pero le doy gracias porque yo vivo solo y pero así como vivo solo ahorita estoy más animado ya estoy más feliz de la vida aquí ya ya estoy feliz de la vida aunque margarito aquí pues no tienes luz no no tengo luz miren en las noches como le haces margarito te alumbra por medio de alguna vela o lámparas hay veces con la luna salgo afuera y ya veo la luna y me meto y ya no tengo luz no tengo lámpara no tengo nada nada porque para cocinar también pues de la luz ya depende muchas cosas una licuadora un refrigerador para poner los alimentos no no tengo nada de eso mire ahí arriba está el poste pero está de allí arriba para acá quiere otro poste y yo donde voy a tener los dinero para ponerlo pues si hay luz no tienes no tienes algún radio nada no hay radio menos tele nada no tengo ni tele ni licuadora ni radio nada aquí mire con los ruidos de los carros agarro más ánimos ahí luego pone música en su radio cuando anuncian allá en los tocadiscos pues eso no es porque yo no tengo licuadora no tengo luz no tengo nada así es que si logras captar cuando el tocadiscos está poniendo por allí en el pueblo alguna canción que canciones te gustan margarita me gusta mucho esos de los temerarios no ni perdiciones margarita canciones de temerarios me estás resultando muy romántico tigres del norte mire bonito cantando algo norteño algo norteño los tigres del norte la banda del carro rojo no si mire allí en Saloma ahí tienen este luz ahí metieron este luz este solar allí en Saloma se ve re bonito se ve mire como cuando lo prenden parece como una luna como va alzándolo se alzándolo y se ve re bonito Saloma se ve bonito ese este ahí pusieron un panel dice me comentaron un panel pero cuando ha de salir y yo no tengo recursos para comprarlo pues no tengo pero yo lo veo en las noches mire como se ve re bonito bien bonito pero digo a veces como anoche ya había una luna re bonita estuve sentado feliz de la vida como no puedo hacer un carro y poner unas temerarios muy bonitas la de las temerarios Margarito ahorita que es lo que comiste hoy pues ahorita mire no he comido nada porque digo hasta el rato que yo baje ya por allí me compro una torta o algo pues una torta si salgo hasta el rato porque ahorita pues como no tengo nada pues ni que invitarles mire amigos no te preocupes de eso Margarito que el que invita soy yo si yo tuviera ahorita pues les invitar algo un cafecito de calor una agua fresca pero no tengo nada gracias no tengo nada mire ahorita pues ya la semana voy a comprar un garrafón y voy a comprar agua para tomar agua limpia pues porque yo tomo agua de la cisterna pues está limpia pues de allí que de un señor y ya carregó esa agua para lavar y así o voy por allí y ya este me regalan una botella de agua yo me traigo una botella de agua de dos litros y medio y así le voy así buscando buscando soluciones voy a conseguir un chivito y les voy a invitar una barbacoita varias personas pues que me han ayudado les voy a invitar una barbacoita nomás que aguanten que yo me enderece un poquito y ahí va a estar su barbacoa amigos así es que lo prometo Margarito tu ofreces una barbacoa para todas las personas que te han ayudado como agradecimiento si para todos como agradecimiento eso he pensado y si voy a hablar con mis amigos los chiveros a ver en cuanto me dan un chivito y les voy a preparar una barbacoa una barbacha y una barbacha con carne y bueno aquí lo comemos quien sabe ustedes si lo comen con masita bien que pique margarita bien enchilada y un mezcal de esos de lobo el salta para atrás de lobo porque ven de lobo que empieza a aullar voy a conseguir un mezcal de ese mezcal si no me lo he encontrado en el cual aquí se lo toma uno y aulla uno ahí venden de chintete por servir no agarran todas las paredes de verdad de corazón pues de corazón se los voy a invitar pero aguantame tantito nomás que yo me enderecen poquito y voy a comprar un chivito y vamos a hacer una barbacoita de verdad gracias margarita margarito y ese mezcal de chintete en que consiste o como es pues el mezcal de chintete miren que está uno sentado la base de cuando toma uno el mezcal unos tres mezcales nomás porque si sale uno agarrando eso de la pared mire que todo el mundo siente uno que da vuelta para todos lados y el mezcal es muy fuerte el mezcal ahí lo toman nomás el señor vende tres porque más ya no vende y el coyote pues igual porque el coyote también empieza uno a huyar a llorar a gritar pues de lo borracho que tiene uno pues eso así son los mezcales ahora si salí de la duda margarito y sobre la vista porque es que la estás perdiendo que es lo que pasó margarito es una enfermedad pues si es una enfermedad de la diabetes no esa es condenada enfermedad unos 27 años que tengo la azúcar diabetes pues pues yo como dicen pues vinimos de gente diabética ya es herencia eso no es que me haya pegado así nada más ya es herencia por parte de mi papá y parte de mi mamá y yo me he cuidado lo poco que me he cuidado miren pero hace 8 años me lastimé mi pie medio pie te lo puedo enseñar claro margarito sí de hecho al principio cuidado al principio mencionaste que en el pie hubo pues algún detalle si hace 8 años me lastimé el pie me confié no tenía dinero hasta que fui a ver a mi hermana y me llevó al hospital miren te cortaron te cortaron de hecho tienes razón margarito te faltan los dedos sí me faltan los dedos sí porque todo esto está planito ya no hay dedos margarito y esto porque fue por la diabetes la diabetes fue esto que me cortaron miren no está para saberlo pero miren yo trapo le meto a mis zapatos miren trapo le meto miren trapo para caminar ya no hay plantillas para que no se doble esto pues para que no se doble ya este ya eso me ayuda a esos trapo que le pongo ya me ayuda ya me ayuda miren pero le digo eso de la de por eso es que estoy perdiendo la vista por la azúcar pero sí ya hace un año ya no veía pero ahorita me encontré un padrino que me ha regalado insulina me ha regalado insulina y me inyecto me inyecto insulina me inyecto 25 25 que marque allí la jeringa eso me pongo diario a las 3 y media de la tarde diario en la mañana para reforzar no me tomo una pastilla una pastilla para el mal pero ahí sí más o menos pues sí sí distingo algo pero sí estoy fallón del ojo estoy fallón pues hay que tener cuidado Margarito porque el tiempo va pasando la enfermedad puede avanzar también ahorita en lo que estamos platicando noto que al dar un paso ya no ves las cosas logré notar de que las bolsas que están aquí arriba ya casi las haces al tacto Margarito así es así estoy pero no te casaste Margarito no no me casé no hubo hijos no hubo hijos nada nada de hijos tuve unas novias pero no bueno tuve suerte creo por matrimonio no tuve suerte porque sí le hablé a varias muchachas pero no nunca no no he sido casado vivo solo más que la verdad solo a alguien le propusiste casarte alguna vez sí le propuse varias como tres novias que tuve nadie se animó ninguna no quiso ninguna no es que decía su papá que es muy flojo ese es muy flojo ni le hagas caso y le hacían caso a su papá pues le hacían caso pero yo miren yo realmente yo realmente ahorita pues yo vivo a las gracias de Dios primero Dios también primero Dios y si Dios dice de la noche a la mañana que me diga hasta aquí nomás Margarita llegaste pues está ahí nomás está ahí nomás ya que le puedo pedir y yo eso le pido a Dios acuerdate de mi Diosito no me abandones le digo en las noches en el día le digo no me abandones si quieres ya llévame ya no quiero estar aquí le he pedido mucho para estar así del ojo y estar solo está duro está duro está duro Margarito de hecho tiene bueno unos tenis y el otro es zapato si uno y uno uno y uno porque no tengo si Margarito no tienes no tengo por favor Margarito te hago entrega de unos tenis ya calzado nuevecito muchas gracias de hecho cuando puedas te los puedes medir con calma traigo más números si para que pues mientras de repente pues ya te los puedas poner Margarito si si cada vez si muchas gracias aún así tengo la idea que en una visita lo correcto sean unas botas con una suela gruesa por tu labor que estás haciendo y veo que hay muchos clavos Margarito escuché que las personas te están ayudando y hoy me toca a mí integrarme también a las a esas personas que han venido a visitarte para que ahorita pues Margarito comience a recibir aquí estos billetes y de hecho te dejo otro poco mira si gracias a Dios voy a tener para que yo compre mi lámina pues para que yo este me ponga mi casita porque tampoco rota pero gracias a ustedes y gracias a Dios que me que me están ayudando pues se los agradezco definitamente y gracias gracias a Diosito también Margarito mencionaste la palabra comida no te preocupes porque de este lado de este lado pues se queda hay galletas hay aceites unos chilitos y vinagre cerillos leches las dos cajas vienen llenitas del otro lado pues hay papel café huevitos hay los jabones alcohol se queda todo una cobijita que tenemos aquí a un lado Margarita y se los agradezco y gracias gracias a Diosito que los mandaron a ustedes y los puso en mi camino para que me ayudaran y nuevamente les digo gracias Diosito gracias porque si si me están ayudando bastante pues les agradezco muchas gracias yo les agradezco a todas las personas pues que ahorita me están ayudando pues me están ayudando y de corazón se los agradezco gracias de verdad gracias Diosito que tengo algo para comer porque no tenía hace unos días ni para tortillas tenía así es Margarita y ahora pues busco algún lugar para prepararte unos alimentos no has comido me las ingenio y ahorita para que te eches un buen taco si se los agradezco se los agradezco evidentemente y muchas gracias muchas gracias a usted y muchas gracias a Diosito que me los puso en mi camino de verdad de corazón de corazón se los agradezco hay una preocupación de mi parte Margarito porque la leche la leche pues si necesita refrigeración pero miren no se preocupe porque este por ahí donde está la cisterna está un poco fresco en la bóveda voy a en la bóveda de abajo voy a buscar un lugar donde ponerlas y ahí no le pasa nada ahí está fresco poco a poco me las voy a ir tomando en las mañanas en las mañanas me las voy a ir tomando poco a poco para que no no se descompongan porque como les digo yo no tengo refrigerador tuve yo refrigerador o luz pues lo metiera pero no no lo tengo pues pero ahí me las voy a ir tomando poco a poco y las voy a poner en un lugar fresco para que aguante más pues está bien Margarito que bueno que rápidamente buscaste la forma de que esta leche pues no se descomponga de hecho hasta tiene fecha de pues de caducidad pero si ya estando en el sol tiende pues a descomponerse más rápidamente pero Margarito dijo que pues lo va a poner en algún lugar fresco ahorita me vine abajo de este túnel y aquí está más fresco ahí tenemos los frijoles de hecho ya están bien hervidos y ahorita continuamos con lo demás en ocasiones es bueno venir prevenido y ya traía pues el carbón y por aquí un anafre es el turno del sartén ahí lo tenemos colocando ya la cebolla y ahí viene el picante y entre cebolla y picante y bueno ahorita le vamos a poner unos huevitos aquí mismo se coloca el tomate y me sigo apurando ahí con un poco de sal y esta es la preparación de hoy margarito con permiso ya voy a servir margarito gracias adiós gracias adiós gracias adiós de mesa una cajita de cartón ahí están las tortillas y ahora sí pues voy a servir aquí están los frijoles híjole pues por aquí ya sirviendo ahí está y de este lado los frijoles ¿a poco no se antojan? ahí voy y ya quedó listo combinación que se acaba de hacer para margarito y hay más claro margarito ahí están las tortillas de hecho están calientitas margarito por favor gracias a ver gracias sí claro esto está muy está muy sabroso esto espero te gusten margarito ya veo que le estás dando primero llegue a los frijoles ahí hay un poquito más de sal si gustas o bien puedes probarlo ahí está bien si está bien así que bueno sí está bien gracias no muy sabroso todo bien calientito todo calientito sí buen provecho te acompaño margarito por aquí me voy a preparar un buen taco ahí lo tenemos ya está listo ahora sí me voy con la mordida la mordida ya se dio y margarito pues continúa disfrutando de los alimentos margarito por favor por favor el agua con cuidado gracias 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 sí margarito pues ya terminó de hecho su ropita está salpicada de tanto cemento de tanto trabajo el cemento la cal lo que se ocupa pues salpica y queda uno pues así así de manchadito algo falta margarito el postre por favor gracias ahí estaba el postre mira buen provecho híjole las conchitas seguiremos continuando con más visitas seguiremos platicando con nuestra gente y por hoy pues hacemos una pausa para claro continuar pues con más videos gracias a todos ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña